Bueno, ya te expliqué los ángulos que tenés, ahora ya lo sabés, ya la próxima vez vamos a volver a medir a ver si no te lo corregimos, ¿entendiste? Bueno, ahora dejame que le voy a explicar a la demás persona. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Buenos días, acá Fernando Sotulio, quinesiólogo y terapeuta físico, estoy con Jerry. Le estaba explicando el ángulo de COPS, el otro día me olvidé de aclarárselo por el tema de la coliosis. Así que les vamos a aclarar a ustedes cómo era el tema del ángulo de COPS. Bien, muy bien, mirá para adelante. Con respecto al tema de la escoliosis, el ángulo de COPS es una forma de medición. Recuerden que la escoliosis es un movimiento tridimensional y el ángulo de COPS solo la mide en un sentido lateral. Con respecto a la escoliosis es muy importante, yo siempre digo, vas a ver a un fisioterapeuta, a un quinesiólogo que se dedique a escoliosis, porque es un movimiento un poco complejo y hay tantas escoliosis como personas. Es una huella dactilar la escoliosis. Todas las escoliosis son distintas. La escoliosis puede estar en un nivel lumbar, dorso-lumbar, en un nivel toráxico, en un nivel cervical o cérvico-toráxico. Por lo tanto, va a haber tantas variaciones en escoliosis como personas. Y hay que adaptar los ejercicios según la situación. Yo les di unos ejercicios muy buenos y doy muchos ejercicios de rotación, muchos ejercicios que van a ir aprendiendo para ir a empezar a aflojar la columna. Porque para la escoliosis tiene que hacer movimientos asimétricos o los que le indique el terapista, pero además es importante ir aflojando la columna. En la escoliosis se toma la última vértebra y la primera vértebra donde están los cambios, donde están las inclinaciones. Entonces, ahí vamos a ver un ángulo. Ese va a ser el ángulo de Cos. Si yo tomo acá, por ejemplo, 5B, 1, 2, 3, 4, 5, 20, supongamos que son vértebras lumbares. Y yo tomo la superior donde está la curvatura y la inferior donde está la curvatura, donde cambia la curvatura, el ángulo puede caer fuera de la radiografía. Entonces, ¿qué se hace? Se traza una perpendicular a esta y se traza una perpendicular a esta. Por lo tanto, vamos a tener dos perpendiculares que se cruzan y la parte de arriba, vamos a tener una perpendicular acá, otra perpendicular acá y este ángulo va a ser el mismo que este ángulo. Ese es el ángulo de Cos, ese es el que nos marca la escoliosis. Trazamos las dos perpendiculares y ahí nos va a dar el ángulo de Cos. Si tiene dos curvas, hay que medir las dos curvas. Bueno, era simplemente aclararlo el ángulo de Cos. Jerry ya lo ha entendido, espero que usted ya lo haya entendido. Espero que le haya interesado el video, es muy cortito, simplemente para aclarar esto. Suscríbase en mi canal, no se olvide, sígame en YouTube, prenda la campanita en el Facebook, Fernando Soutulio de RPT. Muchas gracias y lo vemos en el próximo video. ¿Qué te pareció lo del ángulo? Melisa es mi profesora de sucre y Melisa no...